Aún queda otra cosa, Piri Pasha. Él es mi halconero principal, Ibrahim de Parga. Desde ahora, él será el jefe de mis aposentos privados. Delo a conocer. El jefe de mis aposentos privados. El jefe de mis aposentos privados. El jefe de mis aposentos privados. El jefe de mis aposentos privados.